Resolveremos, para ello primero tenemos que convertir en fracción a ese número decimal Así que vamos colocando todo lo demás por acá, así Ahora acá en la fracción, ¿cómo lo convertimos? A ver, primero todo esto va a ir arriba pero sin sombrero y sin punto Si no está el sombrero, borramos acá y si no está el punto decimal, ceros a este lado no valen nada, o sea queda 3 nada más Y a esto se le resta lo que está afuera del sombrero, pero solo está 0, o sea 3 menos 0, 3 Ahora debajo, como hay números con sombrero, van 9, ¿cuántos 9? A ver, debajo del sombrero hay un solo número, entonces un solo 9 Ojo, si después del punto habrían números fuera del sombrero, completaríamos con ceros abajo, pero no hay Tenemos acá negativo, para que se vuelva positivo ese exponente Acá la fracción se invierte, o sea al revés Como se invirtió, ahora cambia de signo, ahora solo 6 Esto significa 9 entre 3, 3, ahora el exponente 6 Y esto significa 3 multiplicado por sí mismo, 6 veces 3 por 3, por 3, por 3, por 3 y por 3 ¿Cuánto resulta? 729, así que Esta sería la respuesta final 929, así que